Después de que saliera a la luz un video en donde se ve que personal del Consejo Estatal de Familia manipula a dos niñas para que acepten ser dadas en adopción por una pareja italiana, el organismo se deslinda de algo que sucede en sus instalaciones y con su personal. Que el Consejo Estatal de Familia se deslinda de las imágenes que aparecen en este video. Así también les aclaro que efectivamente estas dos personas que aparecen como funcionarios, la primera de ellas que aparece con una blusa de rayas no es trabajadora del Consejo Estatal de Familia, es una prestadora de servicio, nada más va a hacer sus prácticas profesionales. Por lo cual desde este momento se giraron las instrucciones correspondientes para que ya no se le permita el acceso a las instalaciones ni a los expedientes del Consejo. En las imágenes aparecen dos psicólogas. La de blusa rayas es la supuesta prestadora de servicio y la segunda persona trabajadora del Consejo Estatal de Familia. Sí se le reconoce como psicóloga y que trabaja en el Consejo Estatal de Familia. Por ello se giraron también instrucciones a la Dirección de Recursos Humanos y Contraloría Interna para efecto de que esta persona fuera cesada, la cual ya fue separada de su cargo para efecto de llevar las investigaciones necesarias para esclarecer todo esto que aparece en las imágenes. Porque ese tipo de procedimiento, claro que no está avalado por el Consejo, el Consejo se maneja mediante unos procedimientos, unos manuales operativos, hay uno de adopciones, uno de custodia y uno de tutela. En ese manual operativo se establece claramente el procedimiento y el actuar de cada uno de los profesionistas que atienden a menores. Las pequeñas de 5 y 7 años respectivamente son internas del albergue Un Pedacito de Cielo. La pareja Tapatía, de apellido Fedorenco y que son padrinos de bautizo de las niñas, buscan desde hace tiempo la adopción de las hermanitas. En primer lugar, les quiero hacer del conocimiento que efectivamente las menores que aparecen en ese video sí son pupilas del Consejo. Así también, y estas dos menores también son candidatas a adopción. Más sin embargo, en ningún momento se ha buscado el acomodo fuera del país de estas menores. Siempre el acomodo ha sido con familias mexicanas. Así también las personas que aparecen en el video como los posibles adoptantes, también los reconocemos como las personas que llevan un procedimiento administrativo de adopción dentro del Consejo. Y en este momento se encuentran en la etapa de Escuela de Padres Adoptivos. Una vez que termine este taller de padres adoptivos, posteriormente se le dará vista al Pleno del Consejo para efecto de que ellos determinen si esta familia es posible candidata para la adopción de estas menores. El Consejo Estatal de Familia presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por los hechos acontecidos en el video. Cabe recordar que este es tan solo uno de los muchos escándalos que involucran al Consejo Estatal de Familia y a su titular Claudia Corona, que ha sido consignada por organizaciones civiles y responsables de albergues por su forma de operar en torno a los traslados de menores de una casa hogar a otra sin la preparación psicológica correspondiente, por la ejecución de adopciones irregulares, así como la presunta desaparición de menores. Al cuestionar si la titular de este consejo renunciará a su cargo, el vocero respondió a lo siguiente. Desconozco, no sé cuál sea la decisión de ella, lo que sí te puedo asegurar que tanto ella como todos queremos que esto se esclarezca y que salga el responsable.